Susume es la nueva película del aclamado director de Your Name y 5 centímetros por segundo Makoto Shinkai. Esta película nos transporta a los años rebeldes de un adolescente donde una chica llamada Susume encuentra unos portales sagrados que de no ser cerrados podrían significar el fin de toda la humanidad. Así que deben prender un viaje con Souta, un peculiar joven el cual fue convertido en una silla y un escurridizo y extraño gato llamado Daijin el cual se roba media película en medio de la búsqueda de esas puertas para cerrarlas y evitar que el mundo completo colapse. Tú estás estervando. ¿Qué está pasando? Sin embargo, el significado de ello va mucho más allá y mezclará el presente, el pasado y el futuro de nuestra protagonista en un solo instante que decidirá su destino y al mismo tiempo ella misma se enfrentará a sus propios miedos y fantasmas del pasado para cerrarlos de una vez por todas. Susume es sin duda una emotiva obra de arte con una fantástica historia y un mensaje profundo acerca de valorar cada momento de nuestra existencia y la gran importancia de ser agradecido con todo lo que tenemos, con la madre tierra y con todos aquellos que fueron parte de ella. A pesar de que las películas de Makoto Shinkai siempre están acompañadas de desastres naturales y de cómo los seres humanos lidiamos o digamos que de alguna manera nos acostumbramos a ese peligro de morir en cualquier momento, también, como siempre, nos dota de una hermosa historia de amor juvenil con una lección de cómo afrontar el apego y cerrar ciclos de nuestro pasado. Además de sentir la necesidad de que a veces queremos sacrificar esas cosas que amamos si somos lo suficientemente inocentes por el bien mayor de aquellos que nos rodean. Todo esto ha aderezado con una música que, ¿qué les digo?, magistral que hace que la piel se te erice dentro de la sala si es que la ves en el cine en medio de las escenas de acción que son imponentes. Paisajes de ensueño que también veremos y que nos van a llevar por varias locaciones de Japón con una mezcla de animación tradicional y CGI de fábula que se siente bastante orgánica y mágica al mismo tiempo. Los personajes de Suzume, Souta y Daijin son simplemente inolvidables al grado de que creas una empatía con la historia personal de cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué les digo? El final está, uff, está potentísimo, potentísimo. Te vas a estremecer de la emoción al grado de elevar los latidos de tu corazón aún más si la ves en una pantalla IMAX como fue mi caso. Posiblemente esta sea la obra maestra más interesante de Shinkai, como dicen algunas personas con dos horas de duración que la verdad ni se sienten. Yo le voy a poner un 8.5 de calificación y automáticamente se convierte en un must to see para los amantes del anime, de las historias fantásticas y del amor inocente de la pubertad. Una película que definitivamente le tienes que dar una oportunidad, te guste o no te guste el anime. Me encantaría que tú en los comentarios me dijeras cuál es la película que más me recomiendas de Makoto Shinkai y si crees que esta pudiera ser la mejor de todas. Bueno, también no te olvides de dejar tu like, suscribirte si te gustó este video, por favor. No te va a costar nada activar esa campanita y darle a ese botón de me gusta. Mi nombre es Nes, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, que la Unipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo Review.